hola vamos a hacer una tarjeta de gulf desde la tarjeta de caraván incar vale entonces aquí estamos en la página principal de la tarjeta caravánica si bajamos hasta la parte de abajo del todo aquí vemos que tenemos gulf vale pinchamos encima de gulf y aquí nos va a pedir nuestro dni importante el dni tiene que ser el vuestro vale con esto os digo que no está pasando que a lo mejor el dni que habéis puesto la tarjeta caraván incar no corresponde con el vuestro dni porque igual habéis metido un dato mal lo que sea es importante que comprobéis que la tarjeta caraván incar aparece vuestro dni bueno para que aquí no es de error porque si no metéis aquí el dni bueno no os va a dejar os va a decir que no que no existe vale otros casos que os puede pasar es que haya inspirado la tarjeta si la y traje la tarjeta expirado en cuanto metáis vuestro dni y vuestros datos del dni os va a aparecer que está inspirada vale entonces bueno aquí sin más vamos a poner nuestro dni yo me he inventado uno para hacer la prueba y después lo voy a eliminar le decimos que no somos robot y nos hace una pregunta de seguridad vale entonces bueno aplicamos lo que nos manda aquí vale y ya está esto que le damos a enviar y directamente vamos a acceder a la tarjeta a la página de la tarjeta de gulf aquí ponemos nuestro nombre bueno inventado uno de pp vale aquí nuestro dni el ficticio que luego lo eliminan eliminar y aquí sí que hay que poner vuestro correo electrónico correo electrónico es importante que lo pongáis bien también para que os porque es a donde os van a enviar la tarjeta vale bien el móvil también uno que me he inventado yo y ya está con esto ya estaría lo único aquí hay una diferencia podemos esto lo que hace es nos va a enviar a nuestro correo electrónico al correo electrónico que hemos indicado aquí a este correo a este correo electrónico aquí a este de aquí vale lo que podemos hacer es también si la queremos física además de que no la envíen a nuestro correo electrónico no la pueden enviar a una dirección que nosotros le pongamos entonces sería aquí quiero recibir la la tarjeta físicamente si clicamos aquí se aparecerá se abre este campo donde aquí nosotros podemos poner una dirección donde nos van a enviar la tarjeta además del correo electrónico vale en mi caso como no la quiero la voy a quitar no la quieren que me la envían a domicilio y con esto ya estaría lo único que habría que hacer sería aceptar la política de privacidad que lo que hay que aceptar en todas las páginas para estar las páginas para poder seguir navegando o para poder solicitar cualquier cosa vale y le damos a continuar cuando vamos a continuar nos dice que bueno enhorabuena el próximo día recibirá la tarjeta y tal vale esto no es en los próximos días esto las recibes de manera automática seguido al correo electrónico ahora lo vamos a comprobar tenemos que mirar que efectivamente nuestro correo electrónico es este que está aquí que lo hemos puesto bien porque si no nos lo van a enviar a otro correo aquí te hace una presentación de lo que es un poco la tarjeta y ya está vale entonces ahora vamos a nuestro correo electrónico sí y aquí podemos ver calve energía ya tenemos la tarjeta la abres y aquí pues te dice que la puedes descargar entonces la puedes cargar a tu teléfono móvil a un dispositivo móvil pues una tablet o un ordenador donde queráis y aquí te presenta la tarjeta pues ppp y tu número de tarjeta con un código bar si esto es lo que te hacen los descuentos en las gasolineras gaf vale presentando esta tarjeta te haría los descuentos que ellos te clican el código de barras y tela y te hacen los descubrí te aplican los descuentos y si no también si así la has pedido recibirla físicamente a tu domicilio lo mismo te llevarías la tarjeta y te la aplicarían y con eso sería ya suficiente para hacerte los descuentos vale esto es todo lo que es el funcionamiento de cómo se genera la tarjeta y es bastante sencillo vale cualquier duda pues vamos comentando y vamos avanzando en estos temas venga hasta luego muchas gracias